Quién será la que me quiere a mí Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer yo lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!